Shalom, Salamta, saludos a todas las comunidades Rastafari alrededor del mundo entero. Este mensaje es en particular para aquellos elegidos Rastafari o comunidades, si es que ya establecidas Rastafari en la geografía conocida como México. Yo soy Alonso, Aloncone Teferi, estoy representando la sociedad de su majestad imperial, el primero Haile Shalazi, rey de reyes, elegido de Dios, león de la tribu de Yuda, vence, vencedor, conquista, no estoy seguro exactamente cómo se diría, pero el emperador de Etiopía. Entonces, este es un anuncio a todo aquel Rastafari que, bueno, un anuncio en el nombre del padre, su majestad imperial, Kedamawi, Haile Shalazi, Negusha, Negest, Soyume, Egeziab, Her, Moa Ambesa, Ze Emenegera Yehuda, Ze Etiopía, y el Hijo, uno, Jesús Cristo, Yahoshua HaMashiach, el Hijo de Dios, Ben Ha Elohim, que vino en carne y hueso, y sin hacer falta mencionar que vino en la piel, en su complexión, en su apariencia correctamente como un Etiopiawian, como un descendiente de la raza Etiopiawian, es un error común clasificar a la raza de color oscura como negro, porque eso no es correcto, es la raza de Etiopiawian, más bien, por mucho tiempo el continente entero, fue considerando que Etiopiawian tomaba mayor parte del continente, por lo tanto Etiopiawian refiere a todas las gentes de color oscuro, que no son muy lejos de, perdón, me adelanto a corregir eso, que nosotros venimos siendo descendientes alejados de ellos. Ahora, este mensaje es para todo, para, bueno, en particular, yo vivo, yo estoy establecido en el valle imperial del sur de California, en la frontera de Baja California, México y Caléxico, entonces, pues, creo que este mensaje le correspondiera más exacto, con exactitud, a la raza Rastaferi de San Luis, Río Colorado, San Diego, hasta Yuma, Yuma, Arizona, si, la raza Rastaferi de habla hispana o española, San Diego, el área de Los Ángeles también, Los Ángeles, California, Mexicali, Baja California, San Felipe, Ensenada, Tijuana, Tecate, Rosarito, cualquier área cerca del sur de California, si, buscamos empezar algo por lo que se reconoce como la tribu de Isicar, que venimos siendo nosotros los descendientes de de raza mexicana. Entonces, si ya hay comunidades establecidas, pues, estuviera bien que nos comunicáramos para empezar algo, porque vienen tiempos difíciles y no es justo que la palabra de su majestad imperial, nuestro Padre Dios, que no sea, que no ha sido comunicada tan al extenso que debe de ser para darle la oportunidad a todos, todo aquel que busque ser su, todo aquel que quiera obedecer a buenas influencias, como dice nuestro Padre, su majestad imperial, el imperador de Etiopía. Entonces, para darle las oportunidades que tal vez ya han testificado y visto al Padre, pero, pero el Padre no, uno no conoce al Padre hasta que, hasta que recibe al Hijo. Es el espíritu del Hijo, que, que es la autorización, la autoridad detrás de, de muchas cosas. El Padre tiene su propia autoridad, pero el Hijo es el que está en la puerta y que abre la puerta y que te, el que ofrece la, el camino, la entrada a, a, al reino, a Sion, también. Entonces, si son, ahm, comunidades ya establecidas, pido que se comuniquen con, con el yo, y ahm, y ahm, ya ver que podemos hacer, no, no es, no es, ahm, algo, o sea, no es nada fuera de, la, mira, todo se empieza con, 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 ahm, movimientos chicos, y inevitablemente, ahm, con tiempo y con, ahm, si es la, la voluntad del Señor y, a través del Hijo, y con el Espíritu Santo, ahm, las, esas acciones chicas se, se manifestan en, en, en actos gigantes, milagrosos, también. Entonces, ahm, pero aquellos individuos, eh, mexicales especialmente, ahm, que quieran ayudar, o tal vez, yo no tengo un, es, el español, ahm, ehm, mejor que podamos decir. Entonces, ahm, ocupamos gente que, que, ahm, que busquen esa, ser obedientes a, a esas buenas influencias, y entonces, ahm, podemos empezar por las escrituras, ahm, bíblicas, y ya con tiempo, y ahm, con la voluntad del Señor, a través del Padre, y dentro del Espíritu Santo, podemos, ahm, alcanzar, ahm, ahm, recibir nuestra, nuestra porción de herencia que nos ha dejado nuestro Padre, ahm, y, y empezar a recibir la palabra, ahm, directa de, 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 de ese lenguaje puro, que, que es el, el, el amareña. Entonces, y, y ya nos podemos enfocar, ahm, ahm, después de haber construido una, una buena, aterrizarnos bien en la palabra. Entonces, nos podemos, ahm, ya, ahm, brincar a, a nuestros, a nuestras escrituras de nuestro Padre, lo, lo que es el libro de las siete sellos, el Metz Hop, que tú, de su majestad imperial, imperial. Entonces, eso sí, busco, ahm, si viven cerca, podemos comunicar, ahm, no más comunicación, a ver qué podemos empezar. Yo sé que México, Baja California, tiene mucho reggae, el sound system, yo sé que, que, ahm, que es algo grande, pero hay que usar esos micrófonos para exaltar a su majestad en alto, y, y, ahm, hacer lo que es correcto. Para estos tiempos, ahm, como nunca otros antes, que, que nos, que se, se acercan, pues, y el tiempo no tenemos mucho, entonces, tenemos que apresurar nuestros movimientos, y, ahm, y ha establecido la sociedad de su majestad imperial, de la tribu de, de Yehuda, de, ahm, conquista, o, o, ven, vencedor, vence, ahm, conquistador, entonces, nos ponemos, que vienen siendo, ahm, nuestros hermanos de la tribu de Yehuda, que vienen siendo, ahm, nuestros hermanos de, de Etiopiahuian, Etiopiahuian, perdón, Etiopiahuian, que vienen siendo, ahm, aquellos de Etiopia, que están ahorita en, en las Américas, ahm, pues, ahm, ya sabemos la historia, de, ahm, como fueron traídos en los, en los barcos, ahm, todo es profecía, todo está en las escrituras, México tiene que despertar, ahm, México, eh, puede compararse a la raza Etiopiahuian, en el sentido que los dos aceptamos, ah, ah, a Jesús, Jesús, Yehoshua, Yeshua, el, ahm, el elegido de Dios, y entonces, con la, ahm, ahm, o sea, lo aceptamos en espíritu, pero no hemos sabido la verdad detrás de, 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 de lo que es, ahm, Jesús, el, ahm, el personaje verdadero, no, no el que, la iglesia católica, y no es para faltarle respeto a la iglesia católica, pero, ahm, ese personaje que, que están las, en, en, en todos lados, es, es una bestia, es, bueno, pues sí, es una, es una, es una imagen de una bestia, no es real, no es, ahm, no es la imagen de, de Jesús, el, el, el verdadero que vino en, en carne y hueso, que murió por nosotros, es, a todos, esa no es la imagen, ahm, ahm, mas correctamente, es, ahm, un hijo, el, 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 ilegítimo, del, ahm, del, ahm, del papa sexto, olvido su nombre, pero, el, el, el individual, se, se llamaba, porque ese tipo de gente, si muere, ahm, es César Borgia, entonces, Entonces, tenemos que saber la verdad, tenemos que liberar nuestras mentes y liberar a México. México va a continuar cometiéndose suicida propia hasta que no acepten las enseñanzas de su majestad. No queremos las enseñanzas de su majestad, no queremos ninguna filosofía diabólica de mentiras como aquellas que nos han inculcado nuestros esclavizadores, aquellos que nos han esclavizado, que nos han robado nuestra cultura, nuestro lenguaje, nuestra dignidad, nos han robado todo lo único que tenemos como una raza y es nuestra herencia que está bien anotada en los textos bíblicos, nos han robado esa identidad y hay que reclamarla. El emperador de Etiopía igual le apartó tierras en el reino de Etiopía para las 12 tribus, cada tribu recibiendo su parte según los números de la tribu. Entonces, hay que reclamar esa herencia y más que nada hay que ayudar a nuestros hermanos alrededor de todo el mundo que las 12 tribus y unirnos porque vienen tiempos difíciles y hay mucho que hacer. Regresando al tema de México, México no ocupo decir mucho, nomás miren alrededor. México en un tiempo, yo recuerdo cuando era más chico, era más importante ir a misa, estar las mujeres bien cubiertas, especialmente aquellas que son más de más edad, la raza con éticas familiares, con costumbres familiares, con mucha unidad, pero eso todo está desapareciendo porque igual que todo el resto del mundo, el querer ser como la bestia, la imagen de esa bestia y eso no es, México se va a destruir y va a desaparecer para siempre si no se levantan en lo único y esto no es un juego, es en serio, es lo único que puede salvar a la geografía de México y últimamente unirnos con todos nuestros hermanos, todos los que pertenecemos a la tribu de Israel. No hay nada más, no hay ninguna otra salvación más que el verdadero Jesucristo, que vino en la piel, oscura piel, por falta de mejor expresión, dado a mi poco conocimiento en el español, siendo que no soy español, sin embargo lo hablamos, correcto, pero piel negra, piel descendencia de la raíz de David, con esa unión a la reina de Sheba, que viene siendo la reina Máqueda de Etiopía, entonces de esa línea, de esa semilla de David, esa raza negra de piel oscura, que han hecho tanto para la civilización, entonces hay que ayudarnos, hay que unirnos, deje de disculparme porque yo sé que el mensaje está por todos lados, pero es que hay tanto que platicar, que no más suelte la lengua lo que unos alcancen a recibir, bueno y lo que no, pues de todos modos, muchas gracias por su tiempo, en ninguna manera o forma la intención es lastimar o ofender a cualquier raza, pero la verdad es la verdad, las escrituras no se enseñan como deben de ser, las iglesias están corruptas, no todas la gente, hay gente buena de fe, pero desafortunadamente siguen una mentira, hay mucho que arreglar, por favor México yo sé que, yo cuento más con, fíjense, espero que toda la raza mayor, que realmente porque yo sé que México tiene un amor a la verdad, porque somos de la verdad, si lo pueden recibir y si no, pues nunca fueron y nunca existieron y pues ahí muere eso, entonces, pero yo sé que, no dejen que el color de la piel de un individuo sea una roca en cual puede trompezar a muchos y perjudicar el camino que uno lleva, o sea, es más al contrario, yo diría que México debería de estar orgulloso y feliz, que el elegido de Dios, el hijo de Dios que vino en carne y hueso para salvarnos, nos murió por nosotros, yo diría que México estuviera feliz de recibir las buenas noticias, en este caso que se parece más a nosotros de lo que nunca nos hubiéramos imaginado, y eso me recuerda de, yo sé que México le tiene un amor a la madre de Dios, María, Mariam, entonces eso es algo que podemos tener, algo que compartimos con nuestros hermanos de la tribu de Yehuda, que viene siendo la tribu de Yuda, los verdaderos judíos de los tiempos bíblicos, no los impostores, aquellos que son europeos, no intentando ofenderlos, pero que verdad sea verdad y que cualquier otra cosa se desvanezca como las hojas que se lleva el viento, entonces podemos compartir esa, yo sé que la raza mexicana le tiene mucha fe a la Virgen María, y correctamente una Virgen y la mamá de Dios, entonces yo miro como a ella la representan con piel morena, pues deje yo recordarles a todos que las noticias son mejor que esas, es de un color oscuro, es, negra se podría decir por falta de alguna otra manera de expresar o de escribirlo, otra vez disculpas por mi falta de buen español, pero sigo con el mensaje a unirnos, México nunca ha sido liberado en realidad, hasta hoy en día México está, jamás he visto un mexicano en ningún sitio gobernal, México nunca ha sido liberado, es lo que es, o sea, tal vez las razas que tengan sangre más cercanas a sus raíces españolas, que toman parte de la supremacía blanca, tal vez ellos se hicieron independientes de, 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 es más, deja corregir eso, tal vez esa raza que está, que siempre ha controlado México, raza europea de, 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 que pertenecen a, a la supremacía blanca, que, tal vez ellos, o sea, todavía traicionaron a sus, a sus, a los que le dieron la oportunidad de venir y, y hacer lo que les dio la gana con estas tierras, um, so, ellos ganaron su independencia por sus intereses egoístas, um, como siempre han sido, um, sin razón y sin humanidad, como una bestia verdadera, pero, pero nosotros los mexicanos nunca hemos recibido nuestra libertad y, y es tiempo, um, es tiempo, ya, jamás, como lo repito, jamás he visto un mexicano en, en ninguna novela, como se pueda, o sea, tan chistoso como se escuche, pero jamás lo he visto, o, o solamente están cortando árboles o, o, limpiando el jardín o algo así, pero, um, yo miro pura gente blanca europea con ojos de color y, y, um, y el mexicano no se representa, el mexicano no está en la oficina del gobierno, el mexicano no se respeta, el mexicano no es considerado, y, um, la gente nativa, pues, básicamente, um, a quienes realmente pertenecen a estas tierras, y la gente, entre más, um, clarita sea tu piel, um, más, um, más, um, más ventaja tienes, entonces, eso, eso no es el México que, eso no es ni México, y, y entonces, um, hay que reclamar nuestro, nuestra, lo que es, um, correctamente de nosotros, entonces, todo viene a lo mismo, como hay que liberarnos, hay que liberar nuestras mentes, hay que, um, aceptar la verdad de la humanidad del Hijo de Dios, Jesucristo, que vino en la carne, que vino en carne y hueso, y murió por nosotros, que vino en esa, en esa imagen de, de un, un nativo de Etiopio, un africano, entonces, um, hay que aceptar eso y continuar con la verdad, y, eh, ya se, me fui fuera de tema, pero otra vez, um, me invito a cualquiera que esté interesado en esto, yo vivo en Caléxico, California, aquí, um, no es siquiera una mía de, de la frontera de, um, Mexicali, Baja California, entonces, hay que, hay que hacer algo, um, yo, yo hago lo que yo pueda para, para, um, para asistir y, y, um, y ser, bueno, para, ah, para, bueno, no, 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 no sé cómo expresarlo, pero para apoyar lo que viene siendo, um, el establecimiento del, reconocido como LOJ Society, o la sociedad del, ah, del león de la tribu de Yehuda, que ya están más establecidos, pero nos podemos, um, o sea, yo puedo, yo, yo estoy aquí en la pura frontera, y, 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 pues, um, tenemos acceso a, a los, a los, a las dos familias, y podemos, como debe ser, en, en espíritu y en verdad, correctamente, unirnos, y, y no hay, nada nos, nos va a impedir que, que, que continuemos y, y, y regresamos a África y, y, um, hasta establecer, um, México y, México, y, bueno, sí, o sea, tenemos que enfocarnos en México también, pues, o sea, tenemos que recuperar el mundo, México tiene mucho que ofrecer, y yo les digo desde ahorita que no tiene nada que ver con los recursos naturales, sino la raza, um, su majestad imperial nos enseña que los recursos número uno más importantes, más valiosos de una tierra no es los recursos naturales como el oro, como los minerales, como, um, como de ese tipo materialístico, sino el humano, el, el, el ciudadano y, 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 y el, um, el nativo, el, el, aquel que nació en México, ese es el recurso número uno y, y, y hasta que no sean empleados para, para el mejor y el, y el, y el, y el mejoramiento y el progreso y el, y el, y el, y el, y el, en buena fe el futuro positivo que nos espera hasta que no sean empleados para estas razones, México siempre va, va a faltar y, 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 y en duda, digo, va, le va a sobrar duda, va a faltar en ánimo, um, les va, nos va a faltar espíritu, ganas, coraje, um, así oprimidos, um, no, no, uno no se puede hacer nada cuando ya discriminan contra, um, la apariencia de un humano de valor a todo lo que es de valor, porque, eh, es, es no aceptar la, la naturaleza de, de un individuo que, que, um, no es ni mejor y no es ni peor, todo el humano posee las mismas capacidades, el único, la única diferencia es que, um, se nos presentan diferentes oportunidades, pero México se está volviendo loco, y, y, el que no le parezca a estas palabras, entonces, um, bien por él, porque está reconociendo que, que la verdad duele, entonces, um, hay que aguantar esos primeros golpes y luego confrontar la verdad, México está manipulado por los Estados Unidos, no importa que quieran pensar, pero es lo que es, Estados Unidos es el número uno que le compra las drogas y Estados Unidos les, les vende las armas, en unos casos ya hemos visto que se las regala, um, hemos sabido que Texas tenía, sabe, cuántas miles de boletas de voto, ya sabemos que, ya sabemos que México es corrupto, lo que no sabe México es que Estados Unidos es igual, es más corrupto, con la única diferencia que todos lo hacen debajo del agua y la gente no se da cuenta, ponen sus caras de hipócritas y entonces establecen presidentes como, como estos, 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 um, no quiero ofender a la raza, pero es lo que es, es la verdad, a estos, estos ridiculeces, estas, um, um, poca excusa para un, para un, no sé, el, um, no sé ni cómo se llama este presidente nuevo que no debe estar allí en oficina, no, no sé ni qué está haciendo, obviamente no tiene mucha inteligencia, mucho menos como para estar manejando país, entonces el, um, he olvidado su nombre, pero Estados Unidos usa gente como él, lo pone enfrente para que ponga su cara, su cara y, y, y él tome toda la responsabilidad de las acciones de Estados Unidos, Estados Unidos le tiene un temor a México porque la gente mexicana son fuertes y son de familia y, y si se quitan esta mentalidad de querer vivir la vida americana y, y nos enfocamos en México, ah, México, ah, triunfiar, sería, va a triunfar y va a conquistar igual que el león y va a persistir hasta los fines del, del tiempo y entonces va, y más allá no, no hay, no hay fin para, para la verdad de su majestad imperial y su hijo Jesús Cristo, el elegido de Dios a través del Espíritu si lo pueden recibir y pidan que lo puedan recibir, es muy importante y ahora otra vez me, me, perdonen, no tenía nada preparado, pero ya, ya empecé a hablar, ahora continuaré hablando, ahora, um, entonces, México no tiene arregle más que la liberación, ah, los gobiernos si tanto le han robado a México es porque no son mexicanos, como más te puedes explicar que a una gente le falte, ah, que no posee ni siquiera un tantito de, de humanidad, porque no son mexicanos, en realidad les importa poco que le pasa a la raza trabajadora, a la gente nativa de las tierras mexicanas, eh, les puede importar menos, um, ellos están a través de sus convenencias económicas y ahora ellos van a hacer lo que tienen que hacer para satisfacer Estados Unidos y mantener a México sin que, um, incremente en educación, que viene siendo el, 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 la solución de este problema es ignorancia, es enfermedad, lo que, lo que nos confronta y es separación, no, 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 no nos han conquistado, sino que nos hemos dividido, han dividido la familia, um, papás y mamás, confío en que ustedes sabrán, confío en que van a dejar su orgullo al lado y hacerlo por, por las futuras generaciones, um, todo lo que ofrece Estados Unidos es, 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 um, va a terminar en muerte y, y no hay, no hay nada que estar deseando de Estados Unidos, de Estados Unidos es, es prácticamente de lo peor, es un jardín para que jueguen todos los diablos del mundo, entonces, um, México hay que, hay que reconocer lo que nosotros, um, de lo que nosotros somos capaces y a liberarnos de estas malas influencias, no ocupamos lastimar y nada, solamente regresen a sus tierras o, 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 compórtense de acuerdo a nuestras, a nuestra nueva orden que vamos a establecer, que viene siendo el reino de, de, de Dios Todopoderoso, eh, todo está escrito en la Biblia y de ahí recibimos nuestra autoridad y nuestras palabras, todo es bíblico, todo lo podemos documentar y, y, um, y comprobar sin ninguna falta, fallas o, otra vez, invito a toda la raza, um, Rastafari, las comunidades de Rastafari, bandas de, de, de música, Rastafari, cualquier, um, no se trata de la marihuana solamente, sino que, esto es algo, es, no es un chiste, no es una imagen, no es el pelo, um, hay, es mucho más, es algo más grande, es algo más grande de lo que nunca hemos sido y algo más grande de lo que nunca hemos visto, pero, um, si ponen atención, su majestad, el emperador, ya, ya, um, caminó en el, en el espíritu de Jesús Cristo, su Hijo y, y nos ha enseñado el camino, igual que lo hizo la autoridad, que viene siendo nuestro hermano, nuestro Big Brother, el, el, el verdadero, um, Jesús, entonces hay que caminar en, en el amor de Cristo y, y, y llegar a, a unos saltos más altos, um, la vida que vivimos hoy no es la vida que, que Dios nuestro creador, que nos creó en su imagen, eh, no es lo que, él tenía en mente, entonces, um, a, a regresar, a, a ir adelante en México y, y es, olvídense de las olimpiadas, perdón, pero eso no tiene importancia, eso no va, um, a alimentar a aquellos que, que no tienen comida, no va, no va a tapar a aquellos que tienen frío, no va a curar a toda la raza que está loca, demente y que, que han metido en las drogas, por culpa de Estados Unidos y por nuestra culpa también hay que aceptar nuestra responsabilidad, verdad, pero, pero México está, está feo, México está cayendo muy bajo y, 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 y es obvio que, que el gobierno, eh, correctamente no son mexicanos, entonces, um, eh, no van a hacer nada para detener esto, de hecho están muy de acuerdo y, y eso, fíjense, en las políticas mexicanas, lo único que, que, que si establecen, um, clarito y, y esto viene de todos los partidos, estos si todos, um, pueden, tienen en común que no van a hacer nada al respecto del, del narcotráfico, porque es un negocio, o sea, Estados Unidos depende mucho de ese, de, del narcotráfico, imagínense, um, Estados Unidos ya cayó, ya hace mucho, pero la fe que le tiene la gente a este país falso, al dólar, la fe que la gente le tiene al dólar, um, el verdadero dios de este, de este mundo, y tal vez de, de muchos de ustedes también, pero, um, o sea, sin el narcotráfico, como, Estados Unidos, más rápido cae, si es que no, eso ya lo derrota, porque todas las agencias, um, imaginarias que, que, que tiene, Estados Unidos, de esos se sostiene, de, 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 um, de estar protegiendo una frontera invisible, de estar dando, um, dándoles droga a México para que mantenga el, el, el movimiento para adentro, o sea, quién más, quién más compra las drogas que vienen a México, Estados Unidos, entonces Estados Unidos no está haciendo su parte, y ya sabemos que el gobierno, eso sí lo tiene muy claro, que ellos no van a hacer nada al respecto al, al narcotráfico, que eso, y esto es lo que han dicho, que eso es, es, um, algo que se tiene que resolver con, 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 um, con la, el ejército militar, um, eso, eso ya son, es, no, no quiero ni ir en detalle en qué significa eso, pero eso ya es burla, y, y además, no es justo que, que no, ya, ya no va a continuar, o sea, no, Rastafari no se trata de estar, um, platicando sobre lo negativo, entonces, um, aquí queda el mensaje, um, el que lo pueda recibir, um, espero que puedan recibir, um, vida más, abundantemente, y con mejores sueldos, y mejores condiciones de vida, y un mejor, um, alrededor, y, y, y una vida sana, pero si quieren continuar queriendo, um, o sea, andar de narcos, y, y estar con, con los narcos corridos, y estar apoyando lo que es, la muerte, la, el asesinato de México, es, y la destrucción de México, entonces, adelante, se los permite nuestro, nuestro rey Dios, el rey de reyes, el emperador de Etiopia, el, el elegido de Dios, no, clarito, nos, nos, nos da la instrucción de que, no somos nadie, no somos para forzar a, a gente que piense de una cierta manera, Dios nos ha dado la libertad de opción, y, y, y hagan ustedes, y decidan ustedes lo que quieran, pero, um, los dejo, um, perdón, sé que el mensaje tuvo para aquí, para acá y para allá, pero es importante, entonces, espero dar una mejor presentación, um, hasta entonces, gracias, y, um, considérenlo, um, Shalom, Shalom, Rastafari, espere, esperemos estar en contacto.